Stanley Martin Liaver, mejor conocido como Stanley para millones de personas, es el padre y creador del universo Marvel. Tienes que leer, a los 95 años muere Stanley, el creador del universo Marvel las creaciones más famosas para los cómics, fueron hechas cuando rondaba por los 40 años de edad, y todavía tuvo que esperar otras cuatro décadas para ver cómo sus criaturas se convertían en estrellas de la taquilla. Los lectores de Marvel, Disney, Disney, Fox y Sony, los espectadores de Netflix, Medioplaneta tiene un conocimiento sobre sus creaciones, es el creador más prolífico del cómic, que tuvo más de 300 personajes a su nombre solo en Marvel. Como todo creador, Stanley también hizo a villanos cuya maldad no tenía límites. Algunos comían planetas enteros, otros, dimensiones enteras. Simplemente la maldad la tenían hasta en los huevos.